ok Emanuel pues bueno para que nos comentes cómo nació esta manera de ayudar a nuestros amigos de San Mateo Piñez por favor pues la idea nació de un grupo que tenemos de motociclistas todos los años vamos a visitar el pueblo vamos en moto la idea nació de un grupo de jóvenes que nacimos en el año de 1985 número 110 barrio de Jalatlaco aquí en el centro de Oaxaca ahorita estamos requiriendo para enviarle a los afectados del sismo productos enlatados productos empaquetados productos que no se deterioren con la humedad ya que vamos a llevarlos hasta allá de aquí al pueblo son seis horas y con la lluvia pues es complicado trasladar alimentos que se humedecen como el pueblo pues es grande entonces hay que llevarlos hasta las rancherías cuantas casas cuantas familias resultaron dañadas con este sismo que aceptó la entidad sí claro con el reporte que tenemos hay 350 aproximadamente 350 casas afectadas este tienen contabilizada 200 casas en pérdida total es lo que nos han nos han informado y este y pues queremos apoyarlos no llevándoles un este una ayuda ok y de qué horas a qué horas estará este centro de acopio aquí en este punto estaremos de 9 de la mañana a 5 de la tarde aquí en este punto y qué días estamos de lunes a domingo todos los días vamos a estar para los que gusten apoyarnos pueden venir a en ese horario